Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Y vamos con esto porque quiero que sepan en las noticias que esta mañana ya es viral. El traspié que da Donald Trump cuando intenta subir a un camión de basura en Wisconsin, en irónica alusión al comentario de Joe Biden. El exmandatario anuncia que Robert Kennedy Jr. estaría en su gabinete a cargo de la alimentación o salud. Kamala Harris reacciona advirtiendo sobre el riesgo de nombrar a quien califica como un teórico de la conspiración. En vivo desde Washington DC, María Molina nos adelanta lo que ocurre hoy cuando la vicepresidenta viaja a Las Vegas junto a artistas latinos. María, buenos días. Sacha, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy las campañas se van para el oeste en busca del voto latino, pero ayer estuvieron en Wisconsin mientras continúan los coletazos por esa, entre comillas, broma de un comediante que en un acto de campaña de Donald Trump dijo que Puerto Rico era una isla flotante de basura. En Wisconsin, Donald Trump se subió a un camión de basura vestido en un brillante uniforme naranja y amarillo. Trump insiste en que Biden llamó a sus votantes basura. Joe Biden finalmente dijo lo que él y Kamala realmente piensan de nuestros aportes. Él llamó a los coletazos. Y ellos lo significan. El presidente Biden dice que se expresó mal al decir esto. El único coletazos que veo flotando ahí son sus aportes. Y que se refería al comediante en el acto de campaña de Trump que llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Una supuesta broma que ha sido criticada incluso por miembros del Partido Republicano como la exgobernadora Nikki Haley. En una entrevista con ABC, Kamala Harris salió al paso de las críticas a Biden. Y también criticó que Donald Trump considera a Robert Kennedy Jr. un activista en contra de las vacunas y del derecho al aborto para una posición en su gabinete, en el área de la salud. Una consideración confirmada por Trump. A menos de una semana para el día de las elecciones, ambos candidatos presidenciales siguen intentando conquistar a los votantes indecisos en estados clave. La parada del día de hoy es Nevada y Arizona. El expresidente Donald Trump estará con el extalento de Fox News, Tucker Carlson. Y la vicepresidenta Kamala Harris estará en Las Vegas con Jennifer López de origen puertorriqueño y también con la agrupación mexicana Mana. Y luego también estará en Arizona con los Tigres del Norte. Es la información desde Washington. Sacha, regreso contigo a los estudios. Gracias María Molina por esta información en vivo. Y vamos con lo siguiente, porque esta mañana ya sabemos que sería tan pronto como el 11 de diciembre, cuando se definiría el destino de los hermanos Menéndez. Esa es la fecha que acaba de señalar el juez para escuchar argumentos y decidir si dicta o no una nueva sentencia contra Lyle y Eric, ahora que el fiscal de distrito, George Gascon, apoya una solicitud de clemencia al gobernador de California, Gavin Newsom. El Angélica González está en vivo para explicarnos qué ocurre a partir de ahora. Eli, buenos días. Con mucho gusto, Sacha. Saludos para ti y para toda nuestra audiencia. Rápidamente van desarrollándose los hechos, en este caso las tres vías que ahora tienen para salir en libertad. Serían la petición de clemencia que acaban de anunciar, la resentencia y un recurso de habeas corpus. Les explico. La petición de clemencia para Eric y Lyle Menéndez por parte del abogado Mark Geragos busca que el gobernador Gavin Newsom pueda plantearse la posibilidad de liberar a los hermanos para el Día de Acción de Gracias, una petición que apoya al fiscal de Los Ángeles en las últimas horas. El gobernador tiene el poderle otorgar una de las dos, darle una clemencia o reducción del castigo. Yo no pienso que el gobernador va a tomar ese camino, darles un perdón por la gravedad del delito, los delitos que cometieron. El gobernador podría reducir su condena o concederles un indulto. Esta sería la tercera vía a través de la cual quienes hace más de 30 años fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional por matar a sus padres, podrían conseguir su libertad. Para el 11 de diciembre fue fijada la audiencia para la resentencia después de que el fiscal de distrito George Gascon solicitó que se volviera a condenar a los hermanos Menéndez a 50 años de prisión, alegando buen comportamiento, lo que les permitiría una audiencia inmediata de libertad condicional. Si la corte sigue el paso que nosotros estamos recomendando, hubiera esa revisión, pero sabemos que la revisión sería básicamente una formalidad, porque los antecedentes de los últimos 35 años de la prisión son excelentes y yo creo que ellos califican para ser otorgadas esa libertad. Si el juez recomienda una nueva sentencia, su caso aún requiere la firma de la Junta de Libertad Condicional y del gobernador del estado, Gavin Newsom, quien adelantó opinión sobre el caso en su podcast semanal. También existe la posibilidad de que el juez recomiende que la condena por asesinato de Erick y Lyle se reduzca a homicidio voluntario, con lo que podrían quedar en libertad inmediatamente. La otra vía posible para la puesta en libertad es la petición del habeas corpus presentada en 2023 para que se revisen nuevas pruebas no presentadas en el juicio. El caso volverá al juzgado de Van Ays, donde hace más de 30 años fueron condenados. Bueno, y el abogado de los Meréndez aseguró que ya tienen un plan de reinserción para ellos bajo la gestión del fiscal de Los Ángeles, George Gascon. La fiscalía ha considerado o solicitado nuevas sentencias en más de 700 casos donde los reos han sido condenados incluso por asesinato. El tribunal les ha concedido 332 nuevas sentencias, es decir, menos de la mitad. Vamos a ver, Sacha, qué ocurre en este caso que sin duda acapara los ojos de todo el país. Claro que sí. Gracias, Ana Angélica González, por esta nueva información en vivo. Como mucho. Y Halloween ya se celebra en la Casa Blanca. ¿Y de qué manera? Quiero que veas cómo la primera dama y esposa del presidente Biden llega tomada de su mano, disfrazada de panda. Ahí la ves. La pareja recibe así a los niños que piden dulces durante la mágica y tradicional celebración de la noche de brujas en la mansión presidencial. Los Biden pasan cerca de una hora repartiendo golosinas, libros y espeluznantes calabazas. Si se preguntan de qué se disfrazó el presidente, bueno, de Joe Biden. Seguimos con más y queremos conocer detalles del estado del tiempo. En ausencia de Jessica Delgado está Riley. Hola, Riley. ¿Cómo estás? Hola, Sacha. Bienvenida a Despierta América. Es un sueño hecho realidad y esperemos que ganemos este partido de hockey. Inicemos hablando de las temperaturas y de ese pronóstico del tiempo a nivel nacional. Tenemos un sistema frontal para este día de Halloween que se va trayendo fuertes lluvias desde Texas hacia el Valle de Ohio. Estamos hablando de riesgo de inundaciones para esta tarde. Estamos hablando de ciudades como Baltimore, Alexandria, Monroe, Greenville, Memphis, hacia Baton Rouge. Ahora, además de lluvias, espera tiempo severo, vientos de más de 58 millas por hora para ciudades como Little Rock, Memphis, Paducah, Louisville, Shreveport. Así que, mi gente, a pedir dulces bien tempranito porque por la tarde es cuando estará pasando este sistema frontal. Ahora, de la lluvia y las tormentas nos vamos hacia el noreste del país, donde ha sido el octubre más seco desde que se tienen registros para Nueva York, para Filadelfia, Allentown, Pennsylvania, para Atlantic City. Ni siquiera han recibido el récord mínimo de precipitación. Así que despiden el mes con uno de los más secos. Ahora, nos vamos hacia el medio oeste y noreste del país, donde estamos hablando de un Halloween histórico, porque estamos hablando de temperaturas entre 20 a 30 grados por encima del promedio. Para ciudades como Nueva York, 82 grados se pronostica la máxima esta tarde. Nueva York, el Halloween más cálido que recibió una temperatura de 81 grados fue hace 78 años. Así que pudiéramos estar batiendo el récord. Boston, 78. Detroit, 74. Chicago, 68 grados. Augusta, 76. Nashville, 79 grados. Ahora, ¿dónde estará lloviendo? Prepárense en estas ciudades porque sí, vamos a estar experimentando lluvias principalmente para esta noche. Cuando muchas familias estén pidiendo dulces en Seattle, en Memphis, Tennessee, en Houston y en Cincinnati. Y si nos vamos hacia el medio oeste, hacia Minneapolis. Así que tenemos un contraste de todo. Minneapolis, muy cerca de donde yo soy, de Minnesota. Allí va a estar nevando. Nos vamos hacia el noroeste del país. También las montañas rocosas, Montana, Wyoming, Idaho. Y el norte de California estará experimentando nieve y lluvia. Así que esto es todo el pronóstico que les tengo desde Minnesota. Voy con ustedes, chicos. Esta mañana, más de mil soldados se despliegan en Valencia en respuesta a las mortales inundaciones que causan una catástrofe sin precedente en esa comunidad autónoma de España. Socorristas rescatan a numerosos residentes en apuros, como esta mujer que tuvo que abandonar su casa en helicóptero, rehusándose a dejar atrás a su perrito. Pero, lamentablemente, la cifra de fallecidos ya ronda el centenar. Decenas siguen desaparecidos y muchos esperan porque llegue la ayuda, como en este caso. Ana Vargas Mejía tiene dramáticas imágenes. Decenas de personas fallecidas, muchas más desaparecidas y cientos de casas, carros y carreteras destruidos. Todo esto lo han causado las recientes lluvias torrenciales en España. Ha habido muchas personas que han perdido la vida. Esto, la verdad es que, como te decía, son mis ahorros, es mi esfuerzo, mi vida, pero estamos vivos. Las inundaciones fueron peores en el este y el sur de España. La región de Valencia fue la más afectada. Allí es donde se ha registrado el mayor número de muertos. En algunas zonas, se estima que la lluvia que cayó en ocho horas equivale a lo que cae en un año. Javier Berenguer tiene, o mejor dicho, tenía una panadería en una de las zonas afectadas. Dos metros y medio de agua me he tenido que salir por una ventana como he podido porque ya me ha llegado el agua por los hombros. Unos mil soldados de las unidades de respuesta de emergencia se han trasladado a las zonas afectadas y los rescates continúan con helicópteros, excavadoras, con todo lo que puedan. Y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. España ha sufrido tormentas otoñales similares en los últimos años. Sin embargo, nada se compara con la devastación de los últimos dos días. Agradecemos a Ana Vargas Mejía por brindarnos estos nuevos detalles. Y vamos con lo siguiente porque hoy comparece en una corte de Pensilvania Elon Musk por el sorteo electoral de un millón de dólares promovido por el magnate. La audiencia responde a la demanda del fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, quien acusa a Musk de operar una lotería ilegal y de intentar influir en los votantes este 5 de noviembre. El sorteo está sujeto a la firma de una petición de su Super PAC, donde el concursante debe respaldar enmiendas constitucionales sobre la libertad de expresión y el derecho a portar armas. En suspenso, así amanece hoy al menos una de las múltiples demandas civiles que enfrenta el rapero Sean Diddy Combs. Un juez federal acaba de dictaminar que dicha acción legal formulada por una mujer en Tennessee no puede seguir adelante de manera anónima porque la reclamante firma con el seudónimo Jane Doe. La misma alega que el magnate del hip-hop la violó cuando ella tenía 19 años. Ahora tiene hasta el 13 de noviembre para revelar su nombre. La Serie Mundial de Béisbol ya tiene campeón. Los Dodgers de Los Ángeles se imponen sobre los Yankees de Nueva York en una final inolvidable y llena de emociones. El equipo angelino se llena de valor, pone en sus vitrinas su octavo título y deja a sus aficionados al borde de sus asientos. Romy de Frías está en vivo desde Los Ángeles con los detalles. Y Romy, todos queremos saber para cuándo está programada la celebración de Los Dodgers. Buenos días. Sasha, muy buenos días. Definitivamente esa celebración viene y aquí en el estadio de Los Dodgers donde me encuentro ya se están preparando para esa gran celebración. Pero primero te quiero contar de ese quinto juego de la Serie Mundial que se realizó en el estadio de Los Yankees en Nueva York. Y es que, bueno, íbamos perdiendo hasta el quinto inning 5 a 0 cuando de repente los Dodgers se pudieron remontar y empataron 5 a 5. Bueno, posteriormente a eso los Dodgers se fueron por encima de Los Yankees 7 a 5 y hasta el noveno inning cuando se dio ese último out. Bueno, los Dodgers estallaron en celebración. Ahí vemos los jugadores de los Dodgers, cómo corren en el medio del campo. Y bueno, aquí en Los Ángeles la fanaticada se lanzó a las calles en celebración. Pudimos escuchar incluso fuegos artificiales. Pero queremos escuchar primero a Teóscar Hernández, el dominicano, y al venezolano Miguel Rojas. ¿Qué es lo que dicen tras este gané? ¿Qué puedo decir? Esto es para ustedes. Gracias por el apoyo, de verdad. Hoy estamos aquí celebrando este triunfo. Todo el mundo aquí se propuso ganar y ha sido honrar en grande la memoria de Fernando Valenzuela. Este momento es lo más especial que cualquier deportista, cualquier jugador puede tener. Hemos trabajado bastante duro, hemos sacrificado muchas cosas para estar en este momento. Y yo creo que en mi caso personalmente es poder lograrlo todo en el béisbol, que es ganar un campeonato. Ya puedo decir que lo hice todo en el béisbol. Y ahora se lo merecen. Y ustedes son parte de esto. De verdad que muchas gracias por recibirlos aquí. Estar todos los días con nosotros en el estadio. Ahora se merecen una parada. Esperamos verlos el viernes para disfrutar y celebrar con ustedes. Y bueno, el jugador más valioso fue Freddy Freeman. Él dio ese grandioso cuadrangular en el primer juego de la serie mundial que nos dio el gane. Tenía las bases llenas. Escuchemos precisamente qué es lo que dicen los fans de los Dodgers que se lanzaron a las calles después de que ganáramos. Y bueno, debo de recalcar que tras la celebración también se reportaron algunos disturbios. El departamento de policías de Los Ángeles y el departamento del Alguacil estuvieron en las calles incluso montados a caballo. Y ellos declararon una asamblea ilegal. Aquí precisamente afuera del estadio de los Dodgers todavía vemos las marcas de las donas que se hicieron en la calle. Y a partir de la medianoche, bueno, los fanáticos empezaron a ir a las calles. También se reportó que un autobús del metro fue incendiado. Y algunas tiendas, bueno, algunos fans entraron a ellas de forma ilegal. Pero también te quiero contar de lo que se va a llevar a cabo el día de mañana. Y es que finalmente vamos a tener ese desfile que Kike Hernández, el puertorriqueño quería. Va a salir precisamente desde el centro de Los Ángeles y va a llegar aquí hasta el estadio de los Dodgers. Así que bueno, yo ya estoy lista para esa celebración. Aquí tengo mi gorra y Sasha, también te tengo una a ti para que vengas a celebrar con nosotros aquí en Los Ángeles. Ese es todo mi reporte desde el estadio de los Dodgers. Regreso con ustedes al estudio. No, no, pues ya me voy para Los Ángeles, mi querida Romy de Fríos. Las ganas no me faltan, qué bonito, ¿no? Te esperamos. Y la esposa de Freeman contó que no tuvo el desempeño que a él le hubiese gustado porque tiene varias lesiones, no estábamos ni enterados. Así que felicidades para los Dodgers. Y bueno, felicidades a ti también que sabemos que eres gran aficionada de este equipo angelino. Bueno, seguimos con más aquí en Despierta América. Cambiemos de tema porque quiero contarles ahora que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades confirman que las cebollas serían la fuente probable del brote de E. coli en McDonald's. Además, la FDA ya entrevista a 62 infectados. El 79% dice haber consumido hamburguesas Quarter Pounder y el 83% comió otros alimentos con cebollas frescas. Esto justo cuando el número de casos aumenta a 90 en al menos tres estados, mientras que las hospitalizaciones suben de 22 a 27 sin nuevos fallecimientos. Vamos ahora con noticias de tu país. Te cuento que la Cámara de Diputados de México aprueba una iniciativa con la cual el oficialismo busca blindar una serie de cambios a la Constitución ya sancionados por el Congreso, entre ellos la polémica reforma judicial. Sin embargo, falta la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales para su promulgación. En Argentina, el presidente Javier Milley pide la renuncia de su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mundino. Ocurre tras su polémico voto a favor del levantamiento del embargo a Estados Unidos, a Cuba. Milley designa en su lugar al actual embajador en Washington, Gerardo Wurtin. Este es el cuarto relevo en el gabinete de ministros tras un año de gobierno de Milley. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Ya estamos en cámara, ya estamos en cámara. Eso no fue nada chistoso. Ya estamos en cámara, no quiero. La cámara no, no, tranquilo. La cámara no, no, no. Ando con furia, ando enojado, también ando, ando muy, ando muy. No, es que no tengo ese sentimiento, te necesito, te necesito, te necesito. Triste, ahí está, ahí está. También necesito este sentimiento. No, la cámara no. Es que estoy muy triste y enojado. Los Dodgers de Los Ángeles ganan su octavo título en Serie Mundial y una pica remontada contra los Yankees. Estaban abajo 5-0 los Dodgers. Ay, ay, ay. Mira, todo era una belleza, todo era una belleza. Poesía. Hasta que llegaron los errores en un solo inning. Miren nada más. Empezó la de Bacle, ahí está el primer error. Bueno, este fue el hit. Ya había pasado Aaron Josh fallando, un mal tiro, un bat roto, una interferencia de catcher. No deberías estar nada más molesto, deberías estar como yo, embarrassed, de verdad que sí. La cuestión es que 5-0, luego 5-5, se va arriba a los Yankees, 6-5 y luego 7-6 le da la vuelta a los Dodgers para llevarse la Serie Mundial. Te digo, te cambia el ánimo totalmente al equipo entero, con un solo error, pero no fueron uno, fueron tres. Entonces ya allí se te pone cuesta arriba. No, pero aparte una interferencia de catcher, luego un bat roto y es hit. Todo lo que tenía que pasarle a los Dodgers le pasó para ganar, bien merecido. Vivan Los Ángeles, vivan los Dodgers, Fernando Valenzuela en el cielo está alegrísimo. Como celebrarías yo mi almuerzo que me debes ahora. Oye, y era lógico, Freddy Freeman. Claro, nombrado por supuesto el MVP de la Serie Mundial, una maravilla. Seis honrones seguidos en esta Serie Mundial, entre la del año pasado y este, así que bueno. Qué locura, qué locura. Síguele amigo, porque estoy muy bien. Ay, qué pena, no te toca a ti porque vamos mitad y mitad. Bueno, el fútbol de Tottenham eliminó 2-1 al Manchester City en la que habrá. Un partidazo, goles de Werner, de Sarre y ahora los Spurs avanzaron a cuartos de final. El City descontó con un gol de Matthews. Qué pena, qué pena ese partido. Así que ya está, los demás jugadores, maravilloso. Y el Tottenham haciendo de las suyas, ganándole al Manchester City que no está nada facilito. Y seguimos en el fútbol. Bueno, nos vamos ahora con el Manchester United que supera la salida del ex-técnico Ten Hag y golea 5-2 al Leicester en una Copa de la Liga ahora con Ruth Van Nisterli como el técnico interino. Y el United aseguró el pase a cuartos de doble con un doblete de Casemiro y Bruno Fernández que terminaron con una goleada 5-2. Aquí estamos. Por favor, Rai, si vas a pasar, pasa rápido, por favor. No, no, no. La de Joaquín no. Me estaba riendo la Rai. No, 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 no. Bueno, vámonos en Italia. El Inter de Milan vence 3-0 al Empoli y vuelve a ponerse a cuatro puntos de líder Nápoles. Ahí está. Con un doblete de Fratesi y el gol de Lautaro Martínez que sigue metiendo goles. El equipo logró esta victoria acá. Muy bien. Y en el lado de la Juve terminaron con un empate 2-2 con el Parma y caen al cuarto puesto en la Serie A pese a los goles de McKinney y Weah. Los errores defensivos costaron caro para los turinenses y ahora, bueno, están a 7 puntos de líder del Nápoles. Oye, los errores cuestan caro. Y aplausos para Lucarellano, el atacante de la presidencia. No, aplausos. Ganó el gol del año AT&T-MLS 2024. Tiro libre. Fue una pena más esta locura. Qué golazo. Oye, 80 yardas, casi un equipo de fútbol americano. Y metieron este golazo. Mara, ahí está. Este golazo es el tiro libre de mayor distancia en la historia del MLS desde el 2010. Los dejó congelados a todo. Gol del 2020. A mí me daría pena hacer de ese equipo. Recibir ese gol así. No, no, no. No, no, no. Qué pena. La Serie Mundial de Béisbol ya tiene campeón. Los Dodgers de Los Ángeles se imponen sobre los Yankees de Nueva York en una final inolvidable y llena de emociones. El equipo angelino se llena de valor, pone en sus vitrinas su octavo título y deja a sus aficionados al borde de sus asientos. Romy de Frías está en vivo desde Los Ángeles con los detalles. Romy, ¿cómo, dónde y cuándo será la celebración del equipo con su gente en su ciudad? Cuéntanos. Sasha, muy buenos días. Ya te tengo toda la información de la celebración que se va a llevar a cabo aquí por la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial. Pero primero te quiero contar de ese quinto partido, cómo terminó, porque fue tal como de película. Íbamos perdiendo hasta el quinto inning cuando de repente los Dodgers pudieron empatar 5 a 5 para luego remontarse y ganar con un 7 a 5 sobre los Yankees de Nueva York. Ahí podemos ver las imágenes de esos jugadores de los Dodgers, cómo salen corriendo por el campo. Y la celebración llegó hasta aquí a Los Ángeles, a las calles donde la gente celebró. Pero escuchemos primero lo que dice el dominicano Teóscar Hernández y el venezolano Miguel Rojas. ¿Qué puedo decir? Esto es para ustedes. Gracias por el apoyo, de verdad. Hoy estamos aquí celebrando este triunfo. Todo el mundo aquí se propuso ganar y ha sido honrar en grande la memoria de Fernando Valenzuela. Este momento es lo más especial que cualquier deportista, cualquier jugador puede tener. Hemos trabajado bastante duro, hemos sacrificado muchas cosas para estar en este momento. Yo creo que en mi caso personalmente es poder lograrlo todo en el béisbol, que es ganar un campeonato. Ya puedo decir que lo hice todo en el béisbol y ahora se lo merecen. Y ustedes son parte de esto. De verdad que muchas gracias por recibirnos aquí, estar todos los días con nosotros en el estadio. Ahora se merecen una parada. Esperamos verlos el viernes para disfrutar y celebrar con ustedes. Y bueno, nuestro MVP fue Freddy Freeman, que tal como lo decías anteriormente, estuvo lesionado la mayor parte de esta temporada y no jugó durante la post-temporada en algunos juegos, pero él dio ese grandioso cuadrangular en el primer juego de la Serie Mundial que, bueno, marcó la pauta para el resto de la serie. Escuchemos precisamente qué es lo que nos dicen los fanáticos que salieron a celebrar aquí a las calles de Los Ángeles. Nomás el Mookie, el Freddy. Ah, pues todos. Muy feliz, muy feliz. Nunca mucho, porque le ganamos a los Yankees. Arriba, Valenzuela. Arriba, los Dodgers. Y bueno, hablemos de la celebración, porque el desfile se va a llevar a cabo el día de mañana. Va a salir desde el centro de Los Ángeles y va a llegar aquí hasta el estadio de Los Dodgers. Empezará a las 11 de la mañana, justo el mismo día del cumpleaños de Fernando Valenzuela. Yo ya tengo mi gorra lista. Sasha, te espero aquí con la tuya para que vengas a celebrar con nosotros. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. California, regresamos con ustedes al estudio. Esa invitación que me haces la recibo con los brazos abiertos y si pudiera estaría allá. ¿Te imaginas? El toro debe estar feliz viendo a su equipo, por supuesto, triunfar desde el cielo. Gracias, Roby, por esta información en vivo desde Los Ángeles. Realmente valerosos son los esfuerzos por salvar a conductores en riesgo de morir atrapados entre las llamas en plena carretera. Eli Angélica González tiene las impactantes imágenes, nos habla de los dramáticos momentos que se vivieron y nos dice cómo reaccionar si nuestro auto se incendia. Eli, cuéntanos. De inmediato, bueno, fue un milagro lograr que nadie muriera en estos incidentes y toda la gloria se la llevan los socorristas que con nervios de acero hicieron el trabajo. No se pierda las imágenes. Necesitamos más fuego con esto. Y trataban de abrir la puerta mientras algunos transeúntes también entraron en acción, haciendo señas a otros conductores para pedir extintores. No hay forma posible de que todavía esté en este planeta si no fuera porque la comunidad se volcó a ayudar, dice la hermana de Jacob, agradecida. Él pasó tres días en coma y ahora se recupera de quemaduras y de la inhalación de humo. Mientras tanto, en Michigan, un auto terminó convertido en una bola de fuego. La policía con hacha en mano rompe el parabrisas para salvar a una mujer de 22 años. Otra vez, los extintores fueron protagonistas. El humo salía sin parar de los cristales rotos mientras la mujer suplicaba que la ayudaran a salir. Y el policía le decía que pateara el parabrisas. Ella logró hacerlo para que otro agente la sacara a rastras. Solo pasaron segundos para que todo el auto ardiera en llamas. Parece mentira que solo sufrió heridas leves. Bueno, y lección aprendida. Es importante tener, ya les voy a mostrar de inmediato acá en esta pantalla, un extintor en el auto. Además, llamar al 911 es muy importante y tratar de salir, por supuesto, sin poner en peligro la vida en la medida de lo posible. Y si el auto se incendia mientras vas manejando, orillate primero, apaga el motor, no abras nunca el capó y aléjate lo más posible por el riesgo de explosión del auto debido al combustible. Son medidas que hay que tomar, sobre todo viendo estas imágenes, querida Sacha. Elia Angélica González, gracias por esta información y estos valiosos consejos en vivo. Y vamos con lo siguiente, porque a cinco días, solo cinco días de las elecciones, nuevos indicadores confirman que la economía muestra un sólido crecimiento, un tema que preocupa a los votantes. Hoy sabemos que se habrían creado 233 mil puestos de trabajo en octubre y la inflación es ahora del 2.1%, un nivel que no alcanzaba desde febrero de 2021. Como te hemos contado, en Despierta América, el Departamento de Comercio reporta un incremento del 2.8% en el Producto Interno Bruto, aunque altos precios todavía impactan nuestros bolsillos. Los alimentos siguen un 25% más caros que en los comicios de 2020. Las casas cuestan casi el doble y los salarios no compensan los aumentos. La próxima semana, la Reserva Federal anunciaría nuevos recortes en las tasas de interés. Aquí estamos en nuestro día de Halloween, celebrando las emociones, ¿no? Y todos los días experimentamos diferentes emociones, especialmente en el trabajo, ¿no? Donde los sentimientos, como que dirían, desfilan por nuestra mente, como el aburrimiento, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el disgusto, la envidia y hasta la ansiedad. Y es así, mi Carlita. Eso en ocasiones termina haciendo que uno pierda la pasión por lo que hace. Así que, ustedes estén tranquilos porque aquí estamos para ayudar. Así es. Para eso, esta mañana, para ayudarnos a enamorarnos del trabajo, está con nosotros la psicóloga y coach Mairelis Hoyer. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a... Y también tenemos que saludar hasta Puerto Rico al psicólogo José Efraín. Gusto saludarte, José. Gracias por acompañarnos. Yo creo que la primera pregunta es, ¿qué nos hace...? Gusto saludarte, gracias. Buenos días, buenos días. La primera pregunta es, ¿qué nos hace perder esa pasión por lo que hacemos? Puede ser la acumulación de muchas cosas, pero yo creo que una de las principales es la falta de reconocimiento. Sentir que lo que hacemos, que nuestro trabajo, el esfuerzo, la dedicación que ponemos, no está siendo valorada por nuestro entorno, por nuestros colegas, por nuestros jefes. Eso realmente puede ser una gran fuente de desmotivación, ¿no? Igual, un ambiente de trabajo en el que no haya cooperación, en el que no haya respeto, en el que la comunicación no sea transparente, que yo no sepa exactamente qué es lo que se espera de mí o cuál es el impacto que está teniendo finalmente mi trabajo. Estoy alineada al propósito, el trabajo y lo que estoy haciendo está alineado realmente a mis valores. Todo eso suma... O sea, que realmente es todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y el reconocimiento, mira, una de las cosas, yo siempre digo que es como el combustible emocional, ¿no? Así como el carro necesita gasolina, los colaboradores, las personas que trabajamos, necesitamos saber que lo que hacemos está siendo valorado. Y esto es como echarle gasolina al carrito para que siga funcionando y esa pasión, esa llamita no se apague. Hoy lo que se conoce como el burnout o el síndrome ese de que uno se siente quemado, abrumado, ¿viene en gran parte de no amar el trabajo, de ese desamor laboral? Sí, el burnout finalmente es llegar como a un cansancio extremo y hay como una desconexión como emocional, un distanciamiento emocional con lo que hacemos, con nuestras responsabilidades. Puede depender y es una mezcla de muchos factores, estrés sostenido en el tiempo, cargas excesivas de trabajo. Y si a esto le sumamos estos factores de los que venimos hablando, no siento que mi trabajo está siendo reconocido, no hay cooperación, la comunicación no es clara y transparente. Eso es una fuente de malestar y al yo no estar satisfecha voy perdiendo el amor en el trabajo y acelera el proceso. Entonces básicamente todo lo que nos pasa alrededor es lo que hace que sintamos pasión por el trabajo o no, pero ¿debemos demostrar nuestras emociones en el trabajo? Porque muchas veces yo siento que las bloqueamos porque decimos estamos en el trabajo, no debemos demostrar la emoción porque estamos trabajando. Mira, las emociones son mensajeras, tienen un mensaje siempre para nosotros. Si yo estoy sintiendo tristeza probablemente es porque en el trabajo o en la vida personal, no importa, se tomó una decisión que yo siento en la que estoy perdiendo algo que es importante para mí. Si me siento frustrado probablemente es porque siento que algo no salió como yo esperaba, las emociones algo nos están diciendo. El tema no es dejarlas de escuchar, sino poder regularlas para expresarlas adecuadamente. Perder el amor al trabajo también tiene que ver con no expresar lo que yo estoy necesitando en el entorno en el que yo estoy trabajando y me estoy desenvolviendo la mayor cantidad de mi día, la mayor parte de mi día. Entonces no es apagarlas o dejarlas de escuchar, es escucharlas y con ciertas herramientas aprender a regularlas para expresar lo que necesito. Y precisamente ya sabiendo usar nuestras emociones, regulándolas, voy hasta Puerto Rico contigo, José Fraín, para que nos digas cómo nos enamoramos del trabajo. Claro que sí. Y esta parte es esencial. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener una competencia, pero con nosotros mismos. Muchas veces establecemos metas que no podemos alcanzar, que no son viables. Así que es preferible estructurarlas en metas de corto, mediano y largo plazo. De igual forma, no compararme con otros compañeros o con las carreras de alguien más, sino yo plantearme el objetivo de mi camino. Otra cosa y el segundo punto sería, hazlo con propósito. Hay que transformar tu lugar de trabajo y las labores que haces en una misión de vida. Un ejemplo de esto es, en el caso mío como terapeuta, yo estoy largas horas en la oficina y dando conferencias. En ocasiones estoy muy agotado, pero cuando pienso que mi trabajo sana, restaura y puede edificar a otros, me lleno de energía, me lleno de vitalidad y cobro sentido dentro de lo que hago. Celebrarse es muy importante y es el tercer punto. Tengo que reconocer que he tenido algún alcance. Y esto es en las pequeñas cosas o en las grandes. Entonces, a veces esperamos a cumplir metas muy grandes y nos frustramos en el camino. Así que tengo que celebrar los pequeños pasos y esos me van a llevar hasta mi destino. Por último y en cuartos... Sí, dime. No, una pregunta rápida, pero yo siento que hay mucha gente que no ama su trabajo. O sea, no es que han perdido la pasión por su trabajo, sino que sienten que están en el trabajo equivocado. ¿Cómo pueden lograr cambiar su forma de pensar? Claro. Oye, es una pregunta interesante porque me sucedió. Así que te voy a hablar de este testimonio. Yo trabajaba antes en el área de producción, en una compañía privada. Yo trabajaba con personal, pero me di cuenta que estaba ya embotado, que no le encontraba significado. Yo tuve que reinventarme. En ocasiones el reinventarse es poder evaluar mis destrezas, mis habilidades y mis intereses. A lo largo de la vida, los intereses y los objetivos cambian. Si yo los logro descubrir, puedo renovarlos. Eso puede incluir volver a estudiar o buscar otra área dentro del empleo y de la carrera y de la industria donde trabajo, donde yo pueda desempeñarme y obtener nuevas metas y objetivos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Efraín. Un abrazo hasta tu hermosa isla del encanto de Puerto Rico. Y gracias, Mayre Elis, por guiarnos en esta carrera de reconocer nuestras emociones y usarlas para nuestro beneficio. Así que hoy estamos precisamente haciéndole honor a todas esas emociones aquí en Despierta América. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Se lleva con mucho más de Despierta América y sigue una serie que ha estado dando mucho de qué hablar en estos días. Adelante, chicos. Aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, con Paola que viene de... Maléfica. De Maléfica. Me gusta la maldad. Y a mí me gusta que te pongas así, rojo, furioso. A lo que vinimos, ¿verdad? A lo que vinimos, Paola. Pues déjenme contarles que seguimos con nuestra serie sobre el TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, en inglés OCD. Y de esta condición tampoco se escapan los famosos y son muchas las celebridades que han admitido padecerla. Y no se trata de caprichos o gustos exóticos de una megaestrella, sino algo más que en ocasiones llega a alterar su diario vivir. Sí, les afecta. Totalmente. Vamos a verlo. Lavarse las manos muchas veces al día o organizar la ropa por colores pueden ser manías comunes que no afectan la vida cotidiana ni la salud mental. Pero si esas manías se vuelven incontrolables, podría tratarse de un Trastorno Obsesivo Compulsivo. Este trastorno afecta a miles de personas y los ricos y famosos no están inmunes. Frank Sinatra luchó contra un TOC intenso. Era fanático de la limpieza y estaba obsesionado con mantener sus manos desinfectadas, tanto así que llegó a bañarse hasta 10 veces al día para mantenerse limpio. Naomi Campbell lleva a cabo varias rutinas de limpieza, en especial cuando viaja en avión, incluso antes del coronavirus. La modelo desinfecta hasta el más mínimo objeto a su alrededor para protegerse de cualquier germen. Para el exfutbolista inglés David Beckham, todo debe estar ordenado en línea recta y siempre en pares. Confesó que cuando guarda los refrescos en la heladera, si son impares, quita uno y lo mete en un armario distinto. Si va a un hotel, antes de relajarse tiene que poner todos los folletos y libros dentro de un cajón. Y todo, pero todo, debe ser impecable. Leonardo DiCaprio es otro de los famosos que admitió luchar contra este trastorno cuando se dio cuenta de que además de contar los chicles pegados de las veredas, también cuenta las puertas por las que pasa. Tiene que tocar la puerta, entrar y salir de nuevo. Cameron Díaz padece una obsesión con la limpieza. Suele frotar con tanta fuerza la manija de las puertas que incluso llegó a despintarlas. Su trastorno la obliga a usar los codos para empujar las puertas que están entreabiertas sin tocar el picaporte por el miedo a los germes. Jennifer Aniston no comparte su baño con nadie. Tiene fobia a viajar en avión y cada vez que lo hace debe ir acompañada por un equipo de médicos. Julia Roberts padece un toque en relación al cuidado corporal. Solo toma leche de soya y se baña en agua mineral. Y Lele Ponce desde pequeña sufrió muchísimo con este trastorno. Lo mío es más mental que físico. Cuando era pequeña era más físico. Yo hago cosas en tres. Porque es como mi lucky number. Para mí como si no lo hago en tres veces y esto le pasa a la gente que tiene TOC. Piensa que algo mal va a pasar. Yo tengo OCD. Aquí en Brasil decimos TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Roberto Carlos no dice las palabras azar, mentira, infierno y maldad. Y hay palabras que realmente no me gusta decir. Unas yo cambié. Y otras ni las canto. Entra y sale por la misma puerta en repetidas ocasiones. En agosto no trabaja porque considera que es un mes de mala suerte. No firma contratos en Luna Menguante. Y en su camerino todo debe ser blanco y traído de Brasil. Evita el número 13 y ha llegado al extremo de vestirse solo con ropa azul y blanca. Me gustaría no hacer eso. En realidad, trastorno obsesivo compulsivo es una cosa muy complicada. Porque sabemos que no tiene sentido, pero hacemos. Luis López, más conocido como el Tucu López, locutor de radio, presentador de televisión y actor argentino, nos reveló varios de sus trastornos y rituales. Yo tengo una fijación con el número 6, no sé muy bien por qué. Para apagar la tele tengo que poner el canal 6, poner de nuevo canal 6 y apretar el recall, el devolver al canal anterior. Y recién ahí puedo apagar la tele. Siempre dejo zapatos, zapatillas, lo que sea, invertidos. El derecho del lugar de izquierdo y el izquierdo del lugar de derecho. Así están todos mis zapatos y todas mis zapatillas. Y si voy a tu casa a cenar y veo los zapatos los tengo que cambiar. Y si voy al mall y veo unos zapatos en algún lado los tengo que cambiar de lugar así o así. Tengo un frasco lleno de tornillos que son todos tornillos encontrados en la calle. Este es mi frasco de tornillos encontrados. Parecen pocos, pero pará, mirá. Mirá, ¿qué es esto? Me dan asco los botones de plástico. No uso botones de plástico. ¿Esto te ha perjudicado en tu vida cotidiana o te ha perjudicado en una relación? Mi rechazo a los botones de plástico se mete mucho en mis vínculos, en mis parejas, digamos. Porque yo tengo que decirle, che, si pusiste un chaleco me genera asco, me da asco abrazarte. No me da asco abrazarte, me da asco abrazarte a vos con el chaleco. Entonces es rarísimo. Al principio todo es muy divertido, cuando llevamos dos, tres años, es como, ya no me rechazo con el chaleco, me lo voy a poner igual. Si me olvido algo en casa, me olvidé de esta madera que necesitaba llevarme. Vuelvo, agarro la madera, me siento en el sillón, cuento hasta seis y recién ahí puedo irme. No puedo volver, agarrar la madera e irme, no. Tengo que hacer sí o sí ese ritual, sí o sí. ¿Qué crees, qué te imaginas que podría pasar? Esa parte es como muy personal, casi siempre es catastrófico, entonces no me copa mucho como contarlo tanto. A veces estoy como súper pila para decir, hoy apago la tele sin poner seis, seis y recall. Vamos, estoy para esa. Ahora, si en la noche no puedo dormir, digo, ya sé que por esto, ya sé que por esto que voy. Impresionante, Paula, porque aparte es distinto cuando uno dice a alguien de una actriz o un actor y que no te lo dicen personalmente, pero cuando ves a Lele Pons, a Roberto Carlos, a este actor, que te lo digan de vida a vos es impresionante. No sé que son caprichos o exigencias o porque son estrellas que se les tiene que dar gusto en todo, pero no, realmente ellos tienen este trastorno. Y tú como me comentaba que él ya está poniendo límites, lo cual me parece genial porque ya está controlando el cerebro que te traiciona con este trastorno. Pero a la vez él dice que si duerme mal y no apago la tele como a él le gusta, es por ese motivo. Entonces ya estás diciendo que afecta tu vida cotidiana. Pero miren, él tiene que recoger cualquier tornillo, él camina por la calle buscando, pero ahora dijo voy a recoger el último que me encuentre. Ya por lo menos se está midiendo. Interesante. A mí también me dan asco los botones de plástico. Y como decías, esto no se puede curar, pero se puede tratar. Exactamente. Hay que pedir ayuda en cuanto pueda con una psicóloga, psiquiatra, ¿no es cierto? Gracias, Pau. Y seguimos y seguimos con esta serie para estar más informados. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.